Arena Prohibida Yo besé tu boca, lindo que provoca Con la desconfianza de enamorarme Yo besé tu boca, lindo que provoca Con la desconfianza de enamorarme Ahora ya no puedo vivir sin tus besos Quisiera olvidarte, pero más te quiero Ahora ya no puedo vivir sin tus besos Quisiera olvidarte, pero más te quiero Esos tus ojitos ya me han hechizado Tanto que hasta lloro por verte a mi lado Esos tus ojitos ya me han hechizado Tanto que hasta lloro por verte a mi lado Es que vives dentro, tan dentro de mi alma No puedo negarlo, que mucho te amo Es que vives dentro, tan dentro de mi alma No puedo negarlo, que mucho te amo Esos tus ojitos ya me han hechizado No puedo negarlo, mi amor Ahora no puedo vivir sin ti César Guerrero César Guerrero Esta es tu inspiración Para el Perú Yo besé tu boca Lindo que provoca Con la desconfianza de enamorarme Yo besé tu boca Lindo que provoca Con la desconfianza de enamorarme Ahora ya no puedo Vivir sin tus besos Quisiera olvidarte, pero más te quiero Ahora ya no puedo Vivir sin tus besos Quisiera olvidarte, pero más te quiero Esos tus ojitos ya me han hechizado Tanto que hasta lloro por verte a mi lado Esos tus ojitos ya me han hechizado Tanto que hasta lloro por verte a mi lado Es que vives dentro Tan dentro de mi alma No puedo negarlo Que mucho te amo Es que vives dentro Tan dentro de mi alma No puedo negarlo Que mucho te amo Como pudiera vivir mil años Para mil años darte mi amor Y si el destino no me acompaña Siempre por siempre yo te amaré Como pudiera vivir mil años Para mil años darte mi amor Y si el destino no me acompaña Siempre por siempre yo te amaré Como pudiera vivir mil años Para mil años darte mi amor Y si el destino no me acompaña Siempre por siempre yo te amaré Como pudiera vivir mil años Para mil años darte mi amor Y si el destino no me acompaña Siempre por siempre yo te amaré Estudio Bellas Producciones Cual que sabe ¡Yay, yay!